Música Diputados del partido de la liberación dominicana solicitan interpelación al director de la OPTI ¿Cuánta agua ha dado a beber Bartolomé Pujals? ¿Quién diría que un muchacho que se convirtió en un símbolo de la lucha, de la denuncia, de la moral en la marcha verde Sería hoy día el símbolo de corrupción, de presunta corrupción Bartolomé escándalo, así le dicen a Bartolomé Y algunos medios prestigiosos, oficiosos, formales, han sacado publicaciones, imagen singular que en plural Diciendo la campañita que le tienen a Bartolomé Esta no es una campañita de redes sociales Lo de Bartolomé Pujals es una decepción Lo de Bartolomé Pujals es la inmoralidad De denunciar una cosa en un momento de crisis Como el que vivió el país en el año 2020 en la Plaza de la Bandera Y convertirse en un empleado del sistema que practica todo lo que denuncia Bartolomé Pujals se convirtió en el principal ejemplo de lo mal hecho Es eso, y le quiero decir al presidente de la República Presidente, cuidado, cuidado presidente Luis Abinader Con subestimar en este segundo mandato las malas decisiones Cuidado presidente Luis Abinader con usted llevarse y escuchar Más allá de lo conveniente a sus asesores Usted sabe mi íntima convicción Y le voy a revelar algo que tengo días analizando y pensando Usted sabe lo que pasa con Bartolomé Pujals ¿Por qué el presidente no destituye a Bartolomé Pujals? ¿Cuál es una de las principales razones De por qué se protege desde el gobierno a Bartolomé Pujals? Es porque al presidente Luis Abinader Gran parte de su equipo estratégico de asesores extranjeros y locales Le han dado una, han partido de una premisa Y lo han convencido en gran medida de lo siguiente Presidente, cuando arrancamos el gobierno Se comenzaron a cuestionar a figuras cercanas a usted Como el ex ministro de educación Fulcal Y usted destituyó a Fulcal a su jefe de campaña Fíjese que después de ahí Vino el escándalo De la danza de los millones De Jean Alain Y sale a relucir la participación de Mac Construcciones de Lisandro Macarrulla Y eso fue un año Dos años de Lisandro, Lisandro, Lisandro Que destituyan a Lisandro Que hay que someter a Lisandro Hasta que Lisandro pide una licencia Y el presidente lo saca del gobierno Presidente, usted perdió A su principal brazo económico y político Y a su principal brazo político y electoral Fulcal y Lisandro Dos pilares Y después de ahí, presidente Vino lo de Faña en el IAD Con el escándalo de una presunta violación Faña preso, destituido Vino lo de la Lotería 13 El tumbe en la Lotería Encabezado Según el Ministerio Público Por Luis Michael Dicen Y usted destituyó a Dicen Vino el escándalo Antes No necesariamente Lo estoy narrando cronológicamente Vino lo de Kimberly Y la declaración jurada A los programas de Nuria Y usted destituyó a Kimberly Después lo de la Luz del Alba Que sustituyó a Kimberly Ministra de Educación Con el escándalo de compra Y contratación En el Ministerio de la Juventud Y usted destituyó a Luz del Alba Usted nombró a Luz del Alba Después de destituida Ministra de la Juventud Vicecónsul en España Le canceló el decreto Presidente Entonces Los responsables Y el responsable Del debilitamiento Ante la sociedad Y la oposición Del gobierno Que ha debido proteger A sus funcionarios Aunque sean malos Presidente Hay que protegerlos Porque después Les van a poner A destituir a todo el mundo Y usted va a perder el control Usted entonces Y esa lista Adán Peguero Director Del Hipostón Una declaración Es pública Usted destituyó Presidente Adán Peguero La responsabilidad Suya Presidente Usted No debió Nunca destituir A Furcal Usted nunca debió Destituir A Macarrulla Usted nunca debió Destituirlo A ninguno Oígame bien Cómo es Pero eso es Pasados los primeros Cuatro años Ya el Presidente No va a aspirar más O sea Como el Presidente No va a aspirar Presidente Usted tiene que gobernar Ahora con manos fuertes Con control Y manejando esto Usted Porque Presidente Además de todo eso Recordemos Presidente Luis Abinader Que usted Al director De Promipime Que estaba haciendo Una rifa Llamó al sol De la mañana Y dijo que sí Que él estaba Vendiendo boletos Y que los compañeritos Que estaban empleados Tenían que comprarlo Destituido El director De Promipime Salió Nenei Pintura Digo Nenei Cabrera Con el escándalo De la pintura A propósito Del demócrata Y de Alicia Ortega Y usted Presidente Destituyó A Nenei De Propel Usted Presidente Usted ha destituido A todo el que Se le han sacado Los trapitos Al sol Y si hay La crisis Que se ha generado En los medios En las redes sociales Porque hay una Complicidad Hay que decirlo Hay una complicidad En una gran mayoría De medios formales Y el problema De los medios formales Es que perdieron ya El control El monopolio De la información Antes aquí Había que hablar Con Pepín Había que hablar Con Gomedía Y había que hablar Con dos dueños Más Con Manuel Estrella Aquí esto estaba Repartido Telemicro Telesistema Coral 39 Teleantilla Color Visión Antena 7 Esa era Y usted miraba Y decía En televisión En radio Corporán Digo Medía Con 200 emisoras El poder De la radio De Corporán En gran medida Lo tiene António Payá Que compró Todas esas emisoras Incluyendo Sol Que es su buque Insigne Entonces En el esquema Análogo Pepín Corripio Saludo Don Pepín Mi amigo Dueño Del periódico Hoy Dueño Del periódico Nacional Dueño Del periódico El día Dueño De Un 50% Del listín Diario O más El día El nacional El hoy Dígame usted De todo lo que salía En cualquier medio Impreso Quien lo determinaba Pepín Y después Pepín Dueño Del telesistema De la nota Diferente De Teleantilla Y de Coral 39 Que quedaba El 5 Gomedía Después Gomedía Compra Además del 5 El 13 Y el 15 De todo lo que Se quedaba En el medio El 12 Como Una gran Vanguardia Contestataria Con Luis García Tele Radio América Por eso La importancia De este canal Porque usted Pasaba Y eso Era 3 Llamadas Vamos a ponernos De acuerdo Ya eso Murió Ya Y bueno El Diario Libre Además del grupo Corripio Que nació Emergió Como un medio Parecido Diario Libre En la prensa Escrita A Tele Radio América Un satélite Que no respondía Al grupo Corripio Ni Tele Radio Ni Diario Libre Ya eso murió Ahora si Pepín Quiere influir Tiene que irse A las redes sociales Si Gomedía Quiere influir Si usted quiere ver Los dueños del circo Quiere ver gente Brincando Y otro Voceando En una tarima En televisión Usted pone esa tarima En televisión Y encuentra Voceadores Yo el mejor Yo soy el Cosa de esas Con 40 muchachitas Que las rescatan La gran mayoría Por ahí La ponen Semidesnuda A las cuales Muchas son talentosas Y administran Su talento Y tienen éxito Usted sabe Cómo No voy a referirme Más A esos temas Personales Porque cada quien Es dueño De su cuerpo Bien Entonces Eso es Los medios Tradicionales Perdieron el control Los edificios Los millones Los grandes negocios Así si es bueno Ahora Los escándalos Primera plana Busque la primera plana Christopher Hace que tiempo Usted no escucha Una primera plana Dice que salió En primera plana De Eso existe Eso no existe ya La primera plana Ahora somos nosotros Que no nos callamos Y que Se nos va la mano Porque antes era No ese es mi amigo No me llamó Don Fulano Me llamó tal ministro Uy usted con 300 kilómetros De asfalto Construyendo una circunvalación Así cualquiera Y cuando no me dan El proyecto a mí Le saco Cinco primeras planas Y me llama el presidente Bueno presidente Lo que pasa es que yo soy su amigo Pero a los amigos Mire No se le tratan así Entonces yo lo que quiero Presidente Ese negocio murió Ahora no hay control Fájese Salga a controlar Las redes sociales El que le diga a usted Dique que controla Lo que pasa en las redes Dígale mentiroso Esto no lo controla nadie Cuando le digo Que no lo controla nadie Para bien Y para mal Los que Se le va la guagua Utilizan un lenguaje Inadecuado Los que denuncian Cosas que no se pueden sustentar Los que mezclan Un milímetro de verdad Con cien kilómetros De mentira Porque eso se hace Pero no es un problema De las redes Eso se hace Toda la vida La diferencia Es que ahora El dueño no es Uno de estos grandes Empresarios De la comunicación El dueño es Cualquiera En un perfil De redes sociales Cuando las redes Comienzan a coincidir En que Bartolomé Pujal Hay que investigarlo A que Bartolomé Pujal Tiene Todos los elementos De haber llevado a cabo Presuntos esquemas De corrupción No es verdad Que ahí hay dinero Ni que Nos pusimos de acuerdo Y que Eso es Somos pueblo Y el demócrata No deje de eso Está todo el mundo Pidiendo la cabeza De Bartolomé Pujal Incluyendo Los diputados Que ahora se montan En la ola Para sacarle Provecho político A una crisis Que es social El reclamo De la destitución Investigación Y sometimiento De Bartolomé Pujal Es social Es colectivo Es nacional Y ese recuento Que le hice De como han convencido Al presidente De que se destituya A Bartolomé Va en su segundo gobierno A continuar Debilitándose Lo va a llevar Presidente A darse dos tiros En cada pie Presidente Usted va a perder Lo que no se imagina Manteniendo Y protegiendo A Bartolomé Un individuo Que cogió de relajo A este país Que se Candidateó Alcalde Que se vendió Como lo mejor De la nueva izquierda Del socialismo De todas esas Pendejadas Que terminan Eso siendo Los peores Con contratos Multimillonarios Con socios Con amigos Con la esposa Con todo el mundo Acusación Acusación Hasta de tráfico De armas Pero que locura Es esa Un alquiler De 1400 millones Cuando se ha visto Que eso La Opti Usted sabe Lo que eso hace Para tener oficina De que En San Cristóbal En Romana En San Pedro 300 millones De alquiler En Bávaro En Punta Cana Pero nos volvimos locos O es que el dueño De ese negocio No es Bartolomé Aquí hay que hablar Del dueño Del negocio De los alquileres Vamos a tener Que revelar Los nombres Y llegar A las últimas Consecuencias Para que entiendan Que todo el que está Metido en ese Jodido esquema De los alquileres No puede Seguir creyendo Que va a vender Ese modelo Aquí Y lo van a justificar Oiga Oiga que justificación Eso está mal Pero como lo hacía El PLD Y con los alquileres El PLD robaba más Este gobierno Puede robar un chin Vamos a robar un chin En este gobierno Porque con Danilo Robaban mucho Pero Bartolomé Esa es la justificación Que dice Bartolomé Porque lo cuestionan El alquiler De industria y comercio El dueño De ese edificio De industria y comercio Hito Bisonó Si tú fueras responsable Hito Hubiese cancelado El contrato Y hubiese sometido A la justicia El que llega Y encuentra algo mal hecho Y lo continúa ¿En qué se convierte? En cómplice No me venga con historia Dice que no El contrato multimillonario Del edificio De la 27 De industria y comercio Lo encontramos hecho ¿Y por qué no lo anuló? ¿Por qué no lo canceló? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo sometió? Porque terminan Haciéndose cómplices El que no es cómplice Guido Ese si no es cómplice Guido Gómez Mazara Que salió el mismo Como presidente Del consejo Del Indotel A decir El dueño Del edificio Del Indotel Que está en Abraham Lincoln Tiene un pacto Con el diablo Sí Porque desde el año 2000 Cuando llegó Hipólito Dice Guido El mismo Guido Con Con El matrimonario Material que hay que tener Abajo Que usted sabe que Diciendo Y ese señor Tiene 24 años Cobrando 100 mil dólares Mensuales 100 mil dólares Mensuales Pero oiga Que locura Indotel Tiene 24 años Pagando Las dueñas De un jodido edificio De un cuchitrín 100 mil dólares Mensuales Más 40 mil dólares Por los parqueos Pero Pero como carajo Usted renta una casa Usted renta un local Y le dice Bueno Son 6 millones de pesos Por El edificio Por el local Pero Los parqueos Van aparte Eso Ahora tú Me tienes que pagar 3 millones De pesos Por los parqueos Y 6 millones Por el edificio Pero Y usted puede ir Restaurando Y que le digan Bueno El plato que usted Pidió Cuesta 10 mil pesos La comida Pero tengo que cobrarle El plato y lo cubierto Con el que usted Se lo va a comer Oiga Que locura Te di seguido Él tenía un pacto Con el diablo Pero como yo creo En Dios Yo se lo voy a romper El pacto El año que viene Estamos mudados En un edificio Yo no voy a pagar Esos cuartos ¿Cuántos guidos Tiene este gobierno? Muy pocos Presidente Si no destituye A Bartolomé Pujols Cada día que usted dura Sin destituir A Bartolomé Pujols Hay un problema grave Grave Muy grave Para usted No se imagina Cuán grave Quiero que usted Me deje su comentario ¿Qué piensa usted De la Protección De Bartolomé Pujols? ¿Por qué se protege? ¿Cree usted Que es A lo que me he referido yo Esa causa ¿Es correcto Que el presidente Compre esos argumentos? Le pregunto ¿O no? No